Llevamos ya 7 años y medio en el trading algorítmico, empezando con MetaTrader, pero bueno, ya no solo estamos haciendo cositas con MetaTrader, y bueno, MetaTrader es una muy buena aproximación para empezar con el trading algorítmico porque tiene una herramienta gratuita que es bastante versátil, bastante factible, y además MetaTrader tiene la ventaja de que hay decenas de miles de sistemas, creo que son decenas, no los he contado, yo he analizado mil y pico y ya me he cansado de ver tantos sistemas, y que ya están hechos, es decir, es una comunidad muy grande, es como yo digo, si todo el mundo usa Excel, pues ¿por qué te vas a ir a usar Lotus 1.2.3? No tendría mucho sentido. Os voy a comentar luego una oferta que tenemos con Admiral Markets, en caso de que queráis tener dos sistemas gratuitos, con una apertura de cuenta con Admiral Markets, os regalaríamos dos sistemas, un tendencial y un scalper. ¿De acuerdo? Entonces esto que vaya por delante, también quien esté en Madrid, creo que nos quedan dos plazas, porque se ocupó muchísimo el otro día, tenemos un evento mañana, no vale para repetidores, lo digo, los que habéis estado el otro día sí, pero si habéis venido a algún evento nuestro, pues mejor que venga gente nueva, que no nos conoce, si no os importa, para no ocupar las plazas con el escaneo del código OS o escribiendo ese código, tenéis acceso y va a ser un evento gratuito de tres horas en nuestra sala de trading, que raramente hacemos positas en la sala de trading, porque últimamente hemos estado más en las oficinas de Admiral o en hoteles con Admiral Markets, y bueno, es una ocasión muy buena de conocernos. Si sois de fuera de Madrid, si os podéis acercar, es una ocasión muy buena. Las preguntas las dejo para el después, porque si no, no empezamos y acabamos a la hora. El webinario de hoy es un webinario introductorio, realmente creo que debéis visionar todos los webinarios y vídeos que hemos puesto en nuestro canal de YouTube, que luego os voy a dar cuál es, bueno, robot de Forex, así todo seguido, de ventaja estadística, y hoy voy a hablar de la segunda parte de esta presentación, que es las fases del trabajo con robots. Voy a hacer una introducción nada más, porque muchos de vosotros sois nuevos, y creo que es mejor daros una visión general de cómo ser rentable con robots. Hay muchos malos entendidos respecto a los robots, la gente se cree que es poner un sistema y olvidarse de él. Comprar un robot, copia, pega, colorea, lo pongo en mi cuenta y ya soy rentable. Es una chorrada tan monumental como creer que puede ser arquitecto por correo, no sé, o cosas del estilo. Es decir, en un país de los pitufos solo existen los dibujos animados, la realidad implica muchísimo esfuerzo. Decía Malcolm Gladwell que para ser un fuera de serie lo primero, y hay muchos más requisitos, es que hay que invertir 10.000 horas de tiempo concentrado en una actividad. 10.000 horas son muchas horas. Si hacéis un cálculo, si queréis un shortcut, un atajo, el atajo se llama perder la cuenta. Y no hay más, no hay más en el trading. Todo lo demás son mentiras, estafas, cachondeos de gente que os dice que puedes operar 15 minutos por la mañana tranquilamente, pero para llegar a ese nivel de maestría son años. Y todo lo demás son mentiras. Entonces, también quiero un poco desmitificar lo que es el tema de los robots. Es un tema bonito, pero complicado. Entonces vamos a hablar un poquito de estas fases, de lo que son las fases del trabajo con sistemas de trading, y un poquito de forma más didáctica, más genérica y menos especializada hoy. La primera fase es, obviamente, tener un sistema. Tener un sistema robotizado. Para pasar de un sistema de trading a un sistema robotizado, hay cuatro posibilidades. Nosotros podemos estar operando en manual y decidir automatizar nuestra operativa, siempre y cuando la operativa sea una operativa cerrada. Y esto no suele ser así. Mucha gente cree que tiene una operativa cerrada, pero no la tiene. Esto es lo primero. La operativa tiene que estar cerrada. Tiene que ser un sistema de trading. No vale una estrategia. Una estrategia tiene partes discrecionales que el trader decide última hora y no vale. Entonces, hay cuatro posibilidades. Y las cuatro son válidas. Y no hay que decir que una es mejor que la otra. Yo prefiero una de ellas por eficiencia temporal, que la voy a contar, que va a ser la última, que es encontrar sistemas, pero podemos hacer los sistemas. Si tenemos sistemas ya que operamos a mano, sencillamente lo que necesitas es saber programación. Yo, la verdad, para meterte en ese berenjenal, si no eres programador ya de profesión, creo que es mucho mejor que busques a un programador profesional. Hay muchas páginas web que te pueden hacer sistemas de forma no cara, por 80, 40, 70 euros en el este de Europa. Puedes conseguir programadores. También en Latinoamérica, que te pueden hacer sistemas de trading relativamente sencillos si sabes todas las reglas de tu sistema. Esta es la vía, yo diría, una de las vías complicadas. Hacer es hacerlo tú mismo y encargar es buscar a quien te lo haga, un programador. Hay dos opciones más. Esta opción, que es bastante interesante, que está ahora bastante de moda, es hacer el trabajo con constructores de sistemas. Hay dos tipos de constructores de sistemas. Se llaman builders en inglés. Un builder es un código, un software, que tú le pones las reglas del sistema, tal que un diagrama de flujo, le dices, oye, si la media móvil, esto sería un if, si la media móvil está por encima de la otra media móvil, si sí, tira por aquí, compara luego, por ejemplo, si el RSI está por encima y si no, no hagas nada, por ejemplo. Esto sería un sistema de bloques, un builder de bloques, lógicos, tú vas cogiendo y arrastrando los bloques y el software te escupe el código. De esos hay un montón. Mejores y peores, más baratos y más caros y es una opción relativamente factible para alguien que está empezando. Te quita de en medio el problema de pagar un programador, de entenderte con el programador y de que realmente el builder generalmente hace lo que tú le has puesto. A veces el programador no te entiende y no te hace exactamente o tú te has explicado mal. Y luego hay unos builders más modernos que podríamos llamar de construcción aleatoria. Es decir, son sistemas, software, que lo que hacen es combinar piezas, tú le lanzas ahí un número de piezas, tú le puedes lanzar ahí, pues yo que sé, un RSI, un Bollinger, no sé qué, y ellos aleatoriamente lo recombinan y encuentran aquellas piezas que dan ventaja estadística en un periodo de tiempo y comprueban en una ventana futura si siguen dando ventaja estadística sobre dos ventanas o tres ventanas de histórico. Por ejemplo, pueden buscar una ventaja estadística del año 2005 al año 2009 y validar en el año 2010 y en el 2011 si sigue dando ventaja estadística y luego del 2003 al 2015, por decir un ejemplo. Estos softwares, hay básicamente tres, suelen ser relativamente caros y tienen una serie de handicaps como son constructores de sistemas que te meten miles y miles de reglas y las recombinan, te escupen un código muy sucio, lo cual hace que no puedas optimizarlo con ese código, porque te lanzan sistemas con 8.000, 9.000 líneas de código, esto ralentiza muchísimo luego la optimización y si bien son sistemas, softwares muy interesantes, tienen esos handicaps, la mayoría de ellos. Entonces, tampoco es la panacea. Y yo digo que la cuarta opción, que es encontrar sistemas, que eso es la formación de pagos, decimos dónde, es una opción muy muy buena y os voy a explicar ahora por qué. Porque ya hay gente que se ha comido el coco en hacer los sistemas, probarlos, ver que funcionan. Bueno, evidentemente tú no eres partícipe de hacer esas reglas, pero si tú tienes el código fuente, tú puedes a la larga hacer la ingeniería inversa y ver si estos sistemas, cuáles son sus reglas y es bastante interesante. Yo trabajo realmente al revés. Yo digo que este es por lo menos un año viendo sistemas de terceros, que fue mi recorrido. Yo ahora hago sistemas. Evidentemente hago todo. Yo hago las cuatro cosas. O sea, desde encargar. Hago más, la de encargar a un programador, pero yo empecé sobre todo mirando sistemas de terceros. Sigo mirando sistemas de terceros. He hablado con un programador esta tarde que es un crack para mirar código y le voy a mandar dos o tres sistemas. Por cierto, un ex alumno. Y ese es alumno nuestro. Es un crack porque tiene una capacidad de analizar código impresionante. Yo no analizo código. He dicho, oye, mira, tengo un par de sistemas que pintan muy, muy, muy bien. Quiero que me saques las reglas. Pero eso después de tenerlos ya en real. Yo voy al revés. Ahora lo voy a explicar. Entonces, claro, es difícil dar con el cofre del tesoro. Yo lo entiendo. Pero de cualquiera de las maneras es difícil. Si tú empiezas a hacer sistemas tú, te vas a hinchar a besar sapos. Que sí, que tú eres dueño y señor de todo el proceso, pero es una mentalidad de técnico. Es una mentalidad de una persona que tiene que tener control de todo absoluto. Os recomiendo que le veáis un libro que se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber donde se os va a desmitificar el que tenéis que tener control absoluto de todas las partes del proceso porque un buen empresario, un buen emprendedor sabe delegar y es muy, muy importante saber delegar. Y a veces es mejor ser humilde y decir, mira, hay gente que ha hecho sistemas mejores de los que yo pueda hacer y yo estoy a física matemática. Quiero decir, que no es que me falte cabeza. Sencillamente el proceso a la inversa me ha ido mejor. Entonces esto es lo que yo recomiendo. Yo creo que es mucho más eficiente empezar buscando sistemas de terceros. Esa es nuestra experiencia. Es lo que enseñamos. Es más rápido. Y después, yo no digo que no hay que hacer sistemas, sino que el orden es al revés. Y en una segunda fase los hacéis vosotros mismos. Pero cuando ya hayáis analizado sistemas de terceros y ya sepáis lo que es un buen sistema, lo que es una buena pieza del puzzle y lo hayáis visto en mercado y lo hayáis comprobado. Podríamos compararlo, yo he ido bastante a China el año pasado. En enero me voy a Hong Kong, que es parte de China hoy por hoy. Bueno, es una especie de híbrido que es mitad chino y mitad independiente. Y lo que han hecho mucho los chinos y se les ha criticado mucho es copiar mucho. Copiar mucho a veces con mucha desfachatez. Y han aprendido de terceros hasta que los productos y los modos de producción son relativamente buenos. Hoy todos se producen en China y los niveles de calidad pasan por normas DIN, normas alemanas de producción y una serie de normas. Con lo cual muchos de los productos chinos ya cumplen con estándares occidentales. Pero esto lo que ha permitido a China es hacerse una potencia industrial en menos de 20 años, en 20, 30 años diríamos. Aquí está la prueba. La prueba está que es más rápido, a la larga, ver sistemas de terceros. Que no quita que luego hagas los tuyos o que combines. Pero yo digo que empiezas por ahí y no al revés. Porque mucha gente se cree que va a hacer sistemas geniales y realmente no tienen nada especial. A mí todos los días me vienen a contar sistemas de trading. Esto es lo primero que tenéis que tener claro. Que hay cuatro formas. La quinta es comprar sistemas. No está mal comprar sistemas siempre y cuando te den el fuente o te digan las reglas del sistema. ¿De acuerdo? Ahora si queréis alguna preguntita, podría responder y tal. Sí, que no te llama la atención, dice Marcos. Espero que no sabe mucho del trading automático. Que estás empezando a programar. No es lo más importante, Marcos. Lo más importante realmente es analizar sistemas. Según nosotros. La segunda fase para ser rentable con robots es optimizar. Optimizar es realmente lograr sacar del máximo partido al sistema de trading. Lograr ponerlo en la primera división respecto a los parámetros y el ajuste al mercado. ¿Vale? Para esto hay dos formas y hay muchísimo dinero que la gente deja en la mesa. Es tan lamentable ver como muchísimos sistemas de trading. La gente no sabe optimizar y la gente realmente no sabe sacarle todo el partido. De MetaTrader, aquí tengo la plataforma de Admiral. Tenéis aquí una herramienta que es el backtester o optimizador que está aquí abajo. Sencillamente con darle aquí a strategy tester es que la tengo en español. Abrís esta parte de abajo y esta herramienta lo que te permite es básicamente optimizar los sistemas. Podríamos ahora por ejemplo hacer un backtest. No sé ni cómo está. Es que he cogido esta plataforma tal cual. Es que no sé ni si viene bien, si viene mal. Cómo está esto así de partida. Y básicamente le voy a hacer un backtest a este sistema de trading de una serie de años, de 8 años en este caso. Y voy a ver qué tal va. Y esta herramienta se puede trabajar de dos maneras. Se puede trabajar haciendo, va bien hasta el 2012 y luego va a regular. Pero bueno, esto se puede arreglar luego. Y se obtienen los resultados sobre el histórico. Lo habéis visto, de 8 o 9 años. Y esto permite optimizar de dos maneras. La primera manera es parámetro, parámetro. Que nosotros llamamos optimización manual. Donde podríamos coger aquí. Es decir, vamos a modificar el stop loss en pasos pequeños. En pasos de un pip. Probamos un stop loss de 15, de 1 así hasta 90. Y encontramos un óptimo. Y la otra forma de optimizar es de forma cruzada. Cruzando todos los parámetros. Pero esta, nosotros tenemos un método. Que primero pasamos por una, por razones determinadas. Que no puedo explicar aquí. Que explicamos en los cursos de pago. Que implica cómo luego usar el genético. Porque una de las cosas de la formación de pago. Es que explicamos exactamente cómo está hecho el genético de MetaTrader. Es un black box. Es un genético que no sabemos cómo funciona. Pero nosotros lo hemos hecho por fuera. Y hemos podido comparar nuestros genéticos a los de MetaTrader. Para llegar a conclusiones de cómo está hecho el genético de MetaTrader. Porque hay muchas formas de hacer el algoritmo genético. El algoritmo genético lo que permite es encontrar óptimos más rápido. Lo que no funciona es solamente cruzar los parámetros. Darle clic sin ni tener ni idea de qué es un genético. Ni tener ni idea de nada. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? Ponen aquí los parámetros. Los ponen todos. Le dan aquí. Y buscan el óptimo de cualquiera de las maneras. ¿Y qué ocurre? Pues que no tienen ni idea y que al final dejan muchísimo dinero encima de la mesa. Fijaros ahora que una búsqueda genética de óptimos duraría menos de tres horas. Ahora mismo sobre ocho años o nueve. Desde el año 2007 hasta hoy de histórico. Tres horitas. No es mucho porque si cruzáramos todos los parámetros tendríamos ahora mismo 855 millones de combinaciones. Estas son las combinaciones que me haría si los cruzara todos en fuerza bruta. ¿Lo veis? 800, 751 billones españoles. Trillones, 41, cuatrillones españoles. Perdón, americanos. Que es una locura de combinaciones. Un 41 conseguido de un 2, 3, 4, 5, de 15 ceros. Es una locura de combinaciones. Si yo hiciera esto a fuerza bruta. Pues básicamente sin genético y comprobara todas las combinaciones. Me tiraría, ahora os voy a decir, me tiraría una cantidad de horas 372.000 horas. Y además es que no acaba el cálculo nunca. Realmente entre 300, 600.000 horas. Que si yo empiezo a dividir me da del orden de 100, 200 años. Es imposible hacer todas las combinaciones. Es una pasada, ¿verdad? Dice Marcos aquí. Pues si es una pasada porque parece que no. Pero si yo empiezo a elevar a la 12, tengo 12 parámetros. Y empiezo a buscar una media móvil de 0 a 36. Bueno, de 0 no tiene mucho sentido. Ah, esto es la distancia. Una media móvil de 3 a 90. Un stop loss de 15 a 90. Un take profit de 6 a 90. Y cruzo todo, claro, me da tantísimas combinaciones que al final tengo que encontrar lo que se llaman algoritmos de búsqueda para encontrarlo antes. Entonces con MetaTrader estamos un poco limitados porque tenemos solo estos dos tipos de optimización. Pero estamos muy, muy por encima de otras herramientas porque podemos optimizar 9 años en 3 horas. ¿Lo habéis visto? 9 años en 3 horas. Y además una cantidad de velas que lo vais a flipar. 220.000 velas. Está preguntando en menos de un segundo a cada vela si entra a mercado. Son velas de 15 minutos. Le he puesto, ¿lo veis? Velas de 15 minutos. Se está preguntando si el sistema de trading entra, si sale, si mueve el stop loss cada 15 minutos. Son 220.000 preguntas. Cada vez. ¿Vale? Y 220.000 preguntas por 10.000 combinaciones que va a hacer el genético. Vamos a ponerle de nuevo el genético. El genético siempre hace entre, del orden de 10.496. A veces hace más, a veces hace menos. Que explicamos en el curso avanzado del funcionamiento interno del genético. ¿Vale? En principio va a hacer 10.000 combinaciones. 10.000 veces. 200.000. 20.000 velas. Va a tardar menos de... Ahora no sé por qué coño tarda 6 horas. Bueno, porque estaba empezando el cálculo. Pero al final va a tardar menos de 3 horas. ¿Vale? Esta es una máquina relativamente decente. Pero no es la más rápida que tenemos en la oficina. Tenemos 12 máquinas. Y dos servidores en nuestra oficina. Y las usamos todas para optimizar. ¿Vale? Esto es para que os hagáis una idea de lo importante que es la optimización. Y de lo rápido que puede ir la herramienta MetaTrader. ¿Vale? Y la mayoría de la gente no le da importancia. La mayoría de la gente aprieta una tecla. Y dice, bueno, yo empiezo a optimizar ahí. Que MetaTrader encuentre un óptimo. No tiene ni idea. Gente que lleva años. Gente que es matemática. Es alucinante. ¿Vale? Entonces, es muy importante no solo apretar la tecla. Sino conocer el algoritmo genético por dentro. Saber cómo son las tripas de MetaTrader. Qué narices de algoritmo genético tienen. Y cómo lo han hecho funcionar. Porque el genético tiene muchas formas de hacerse. ¿Vale? Dentro de la fase de optimización. Luego, una vez que esto ha acabado. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí corriendo un rato. ¿Vale? Para que lo veamos. Está funcionando. ¿Lo veis? Ya lleva 64. Hay alguna pasada ya que gana algo más de dinero. Estoy cruzando todo. No exactamente a voleo. Porque como conozco el sistema muy bien. Sé exactamente las reglas y todo. Pues es relativamente fácil para nosotros. Lo llevamos operando. O cuatro años este sistema de trading. Es relativamente fácil para nosotros optimizarlo. Pero una vez que yo acabo de optimizar. Tengo que elegir. Tengo que elegir los juegos de parámetros. Y digo los. Porque tiene que ser plural. Que van mejor. Y uno de los problemas que tiene la gente. Es que realmente no saben elegir juegos de parámetros. ¿Vale? O se van a una patata que parece que está en una zona robusta. Lo llaman. Pero que no gana dinero. Hay todo tipo de soluciones y de absurdos. Por ahí. Que hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo digo que hay que hacer muchos juegos de parámetros. Porque si yo tengo 12 parámetros en el sistema de trading. Si estudié un poquito de matemática. Tendré por lo menos 12 diferentes soluciones. Esto se llama un polinomio de grado 12. O de serie 12. De grado 12. Y un polinomio de grado 12. Tendrá por lo menos 12 soluciones. Entonces. Nunca hay una única solución. Para un sistema de 12 parámetros. ¿Vale? Puede haber hasta 12 soluciones diferentes. Si yo tuviera los absolutos. Y como puedo elegir por muchos criterios diferentes. Esto es parte de la optimización. Y hay que aprenderlo. Mucha gente no lo aprende. Mucha gente no quiere invertir en educación. Prefieren tirar ellos. Pierden años. Y al final se dan cuenta que se tienen que formar con nosotros. Al final lo más rápido. Es dar el salto rápido. Hacer la educación profesional. Es lo que yo siempre veo en la gente que toma la decisión. Y pasa a la siguiente etapa. ¿Vale? Esto respecto a la optimización. Una vez que hemos optimizado. Esto es lo que dije el otro día. La gente se ría mucho. El comparar el backtest con el forward. Es como conocer a la chica de noche con maquillaje. O la mañana siguiente que te despiertas. Y ya estás sin maquillaje. ¿Vale? El sistema te tiene que funcionar de mañana. Ya sin maquillaje. ¿Vale? Sin maquillaje es la cuenta real. Es el forward. ¿Vale? Con maquillaje es el backtest. No quiere decir que estés falsificando los datos en backtest. Pero todo va a pintar mucho más bonito en el pasado. Porque el futuro es desconocido. Primera razón. Y la segunda razón. Porque es una aproximación nada más. Un modelado sobre el pasado. No incluye temas de desliciamiento. No incluye un montón de problemas de ejecución. Y un montón de otras historias que ocurren en la cuenta real. Y pues es la diferencia como el día y la noche. ¿Vale? Entonces la chica te tiene que funcionar también de día. Sin maquillaje. Si no te funciona de día. Pues es un rollito de una noche. No es para un buen rato. ¿Vale? O para toda la vida. Y esto le pasa lo mismo a los sistemas de trading. Tenemos que saber comparar con y sin maquillaje. Tenemos que saber comparar el backtest con la demo, con la micro, con la live grande. ¿La live grande qué es? Pues la cuenta operativa donde ya vamos a estar trabajando con mucha pasta. Y estas tres se tienen que parecer. Parecer no es igual. ¿Vale? Parecer es que son similares. Que se aproximan. ¿Vale? Y mucha gente tiene problemas con esto porque unos esperan que sean idénticas. Y otros no saben ni tienen un método para comparar. Evidentemente del día a la noche siempre va a haber una cosa que se llama merma. ¿Vale? Las cuentas no van a ir idénticas en backtest que en forwardtest. Lamentablemente. ¿Vale? Por eso le vamos a pedir que en backtest se pinten muy muy bien. Muy muy bien. Pero es como una chica guapa. Una chica guapa. Si es muy guapa de noche probablemente de día también lo sea. ¿Sí o no? Aquí hay un buen par de chicas. Hay bastantes chicas. Estoy contando aquí por lo menos tres o cuatro chicas hoy en la sala. Aunque hay mayoría de hombres. A ver si logramos revertir esta situación en el trading. ¿Vale? Pero hay como tres o cuatro chicas. No llega al 10% de la gente aquí en la sala. ¿Vale? Porque sois más. Pero bueno. Estaréis de acuerdo que es importante que funcione de día. Entonces a lo que voy es que siempre va a haber una merma. Esta merma hay que medirla. Hay que saber medirla. Hay que saber qué podemos esperar del backtest a la cuenta real. Cuánto podemos llegar a perder. Cuánto puede ser la diferencia. Y cuál es la diferencia cuando se pierde mucho del backtest a la cuenta real o de la cuenta real a la cuenta demo. Y tenemos que saber si es que el sistema ya está jorobado, ya se ha fastidiado. O realmente estamos todavía dentro de unos óptimos. Dentro de algo que se puede operar. Y esto hay que tener un método. ¿Vale? De Romas, aquí el único que está participando es Marcos. ¿Vale? Pedro pregunta si con MT5 desaparecerá MT4. Lo dudo mucho. Porque el MT5 no permite hacer hedging y sigue la regulación americana. Y el MT5 es sencillamente algo muy concreto. Que hicieron los brokers para seguir con la regla FIFO y tal. Y lo opera a muy poca gente. Yo creo que al revés. Que MT4 se va a parecer, se está pareciendo cada vez más al MT5. Las cosas buenas faltan que se lleven cosas del optimizador de MT5 a MT4. Yo creo que a la larga lo acabarán haciendo. Y saldremos todos ganando. Porque permitirá hacer proyecciones automatizadas como permite el MT5. Y permitirá cada vez avanzar más. De hecho, el MT4, la nueva versión del código, ya tiene cosas de código por objetos. Y se parece bastante al MT5. El código, aunque no se parece en la parte de optimización. Más preguntitas. ¿Qué se hace falta en un ordenador muy potente? La verdad que sí, Marcos. Hace falta ordenadores potentes. Pero se pueden armar por piezas. Nosotros en nuestra formación de pago os indicamos incluso la tienda. donde hacerlo, porque han ido ya muchos alumnos y os decimos qué tipo de ventilación. Lo más importante es la ventilación, el procesador y otra serie de cosas. Porque vas a tener funcionando la máquina todo el día, todos los núcleos al 100%. Porque igual que hecho ahora una optimización, nosotros lanzamos de 8 en 8 o de 12 en 12. Y las tenemos funcionando día y noche. Entonces, si la máquina no tiene una buena ventilación y no tiene una buena placa base y tal, al final te la vas a comer. Pero no son tan caras. Realmente son máquinas de cálculo. Tú para el trading automático tienes que tener dos máquinas. Una que es la máquina de cálculo y otra que es la máquina de operativa. La máquina de operativa, afortunadamente, ya la puedes conseguir hasta gratuitamente en Amazon. Te puedes buscar una VPS en Amazon y operar desde Amazon un año de forma gratuita poniendo una tarjeta de crédito y ya está. Y no tienes que pagar. Y hay muchos brokers que te ofrecen ya la VPS gratuita. Pero vas a tener que tener los dos tipos de máquina. Una para operar y otra para cálculo. No, un robot no se debe operar con un Mac. Porque un Mac emula el Windows, Carlos. Y al emular Windows, en el fondo estás perdiendo muchas cosas. El Mac no es para MT4. Hay que invertir en alguna maquinita más potente. ¿Has descubierto la página web y el canal? Vale, me alegra. De todas formas, mucha gente, Marcos, no conoce nuestro canal. Así que luego os voy a pagar. El curso va a ser en diciembre. Lo voy a explicar al final. Y probablemente, ya lo he dicho, llevamos con el mismo precio 4 o 5 años. Una, o voy a dejar de dar cursos en español porque estoy yendo todos los meses a Londres. Y cada vez tengo menos tiempo. O voy a subir los precios. Yo aviso porque muchos, no, no, lo haré luego. Yo aviso porque luego no digáis, oye, ¿qué tal? No. Esto es lo que hay. Vale. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Estamos solo en la fase 3. Esto no sería toda la parte del proceso. Tendríamos que, una vez que ya tenemos los sistemas en cuenta, tenemos que saber combinar. Tenemos que saber juntar los sistemas de trading. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. Nosotros lo solemos hacer con una herramienta que os voy a enseñar ahora, que es un software nuestro. Y que lo que hacemos con este software, que algún día, ya he dicho muchas veces que algún día estará a la venta, pero es que lamentablemente no damos abasto. Y lo que hacemos es, os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Básicamente lo que hacemos con este software, una de las cosas que hacemos, aparte de otras cosas, es generar portafolios. Durante el curso se usa y los alumnos, durante las tutorías, en el horario de tutoría, yo puedo lanzar todos los backtests que queráis y juntarlos. Voy a juntar, por ejemplo, aquí unas pruebas que he hecho con este robo de regalo. Cargo el backtest de MetaTrader aquí encima. ¿Lo veis? Sencillamente lo he arrastrado. Y el backtest de MetaTrader, que es tal que así, mi software me dice muchas más cosas, como cuánto gano al mes, cómo son las formas de los drawdowns. Y aparte esto me permite lo que es fundamental, y es combinar sistemas. Por ejemplo, ahora el mismo robot, yo lo puedo lanzar sobre el dólar yen y me acaba de combinar ambos. Esta es la curva de ambos, del dólar yen con el euro dólar. Acabo de lanzar aquí el backtest del dólar yen con el euro dólar, lo veis aquí, dólar yen. Y acabo de combinar los dos. Y puedo empezar a combinar sistemas de trading de forma que yo vea cuáles son los drawdowns agregados. Fijaros que un sistema, el dólar yen solito tenía un drawdown del 7, el euro dólar solito tenía un drawdown de un 4,5 y juntos tienen un drawdown de un 6, de un 5,9, que es inferior al drawdown del peor de los dos, que era un 7. ¿Lo veis? Esto permite hacer sistemas, o sea, conjuntos de sistemas mucho más fuertes. Realmente combinar sistemas es más un arte que una ciencia, tiene mucho de numérico, pero también tiene mucho de saber realmente ver qué va bien con qué es. Un poquito como cocinar. Saber que, por ejemplo, yo qué sé, la berenjena y el ajo van bien juntas. Pero para eso hay que haber cocinado un poquito. Entonces, lo que es muy importante es que hay que entender que la suma de dos sistemas es un sistema nuevo. Un sistema completamente nuevo. Cuando yo junto un tendencial y un scalper y los agrego, me cambia por completo la película. Es como en la cocina, ¿no? El sabor cambia por completo. Y hay muchísimo dinero. Y es una parte fundamental de ganar dinero con sistemas de trading. Es igual que combinar colores. Cuando tú combinas rojo con azul, te sale morado, que no tiene nada que ver. Y cuando combinas rojo con verde, te sale amarillo. Aquí estamos restando colores. Y cuando combinas estos tres, te sale blanco. Sumando, perdón. Y entonces, cambio por completo la característica. Esto quiero que os quede claro porque sumar sistemas no es una cuestión aritmética, sino que es una cuestión muchísimo más compleja. Y parte del curso de pago enseñamos cómo combinar realmente sistemas. Hemos desarrollado un método propio donde os decimos cómo hacer los portafolios. Cómo sumar los sistemas. Y son muchos los factores. No es sólo el drawdown. Hay muchísimas más cosas. Por lo menos 12 cosas en las que te tienes que fijar cuando empiezas a sumar sistemas de trading. ¿Qué ocurre? Que al final tienes algo completamente nuevo. Si tú operabas un único sistema y empiezas a meterle más sistemas, siempre la misma cuenta, evidentemente, con el mismo capital. Va a mejorar muchísimo si lo sabes hacer bien. Si lo haces mal, va a empeorar el riesgo y vas a tener gravísimos problemas. Entonces, combinar sistemas es algo muy arriesgado. Tienes que hacerlo muy bien porque si no lo haces bien vas a tener gravísimos problemas. Este es el tema. Bien. Seguimos para adelante. ¿Alguna preguntita respecto a lo que ya hemos visto? Aparte, ha habido un montón de preguntas respecto al hardware. Pero no me quiero meter en ese jardín. ¿De qué máquinas y tal? ¿Vale? Sé que no las he respondido en detalle. Y vale. Si tienes alguna preguntita, irla poniendo por aquí y vamos avanzando. Bien. Una vez que tienes todo esto, se te puede caer todo el tinglao si no tienes un control del riesgo realmente detallado. Y es mucho más importante, y esto los que lleváis tiempo en el trading estaréis 100% de acuerdo conmigo, el control del riesgo. El control del riesgo a largo plazo es muchísimo más importante que la rentabilidad. Da igual lo que ganes, esto es una cosa que aprendes con el tiempo a base de golpes. Entonces, lo más importante es la pervivencia del capital. Es decir, que tú a largo plazo sigas operando, que tengamos esta conversación en tres años, tu cuenta de trading no se haya quemado. Es mucho más importante eso que la rentabilidad que puedas lograr. Una vez que logras tener un control del riesgo, y el control del riesgo, quiero que entendáis que es muy complejo cuando pones más de un sistema de trading. Cuando tú solo tienes un tipo de operativa, el control del riesgo es relativamente fácil. Porque, claro, lo único que tienes que hacer es vigilar un sistema, y más o menos lo conoces. Pero imaginaros lo complicado que sería poner un montón de sistemas. Pregunta Oscar, ¿qué es una OVPS? Un servidor privado virtual. Es básicamente una máquina compartida en la nube, donde tú puedes operar. Te dan un cachito de una máquina que está funcionando las 24 horas, 7 días a la semana, antiterremoto y antiatraco, antiterrorismo. Y esa máquina está funcionando todo el día. Las puedes encontrar desde gratuitas hasta 15 euros al mes. Bueno, y más, por supuesto. Pero te digo algo sencillito, una OVPS sencillita para operar, y que el sistema esté funcionando a las 24 horas. Porque los robots tienen que estar funcionando 24 horas a la semana, 5 días a la semana. Porque están mirando las reglas del mercado. Son como traders que están, entre comillas, en nómina, funcionando todo el día, viendo si hay oportunidad de hacer trading o no. ¿De acuerdo? Hay sistemas que operan por la noche y sistemas que operan de día. Espero haberte respondido, Oscar. Entonces, el control del riesgo realmente es fundamental. Nosotros hemos desarrollado un método de 4 niveles de control del riesgo, que le llamamos las 4 redes. Realmente son 6. En la formación de pagos damos 2 redes más y tiene muchas vertientes. Tienes que controlar todas las redes. Tienes que controlar desde la roca hasta cómo te agarras a la roca, hasta la cuerda, hasta todos los factores que puedan evitar que caigas. Entonces, es muy, muy importante. El Drodon es uno nada más. Hay muchos más factores. El Drodon es la red 3. Según nuestro método es importantísimo, sin duda. Pero hay muchísimos más factores. Como puede ser el riesgo por posición, el riesgo por racha, el riesgo por Drodon agregado, la recuperación matemática, según el Drodon. Y otras redes que hay, como los semáforos que usamos nosotros. Y tienes que contemplar todas estas. No es lo mismo caer a un 5 que caer a un 15. Todo esto lo tienes que tener muy, muy claro. Y mucha gente no lo tiene muy claro. En el trading manual la gente realmente arriesga de una forma totalmente loca. La verdad, si queréis venir, el otro ya lo expliqué aquí en nuestra sala de trading. Si queréis venir mañana vamos a abundar en este tema. Y las redes de riesgo es algo que es absolutamente crucial. O sea, es una cosa que la tenéis que aprender en profundidad. No es una cosa que es baladí. Sino que es muy, 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 muy importante. Tú puedes tener todo claro. Todas las 4 fases previas. Pero si no controlas bien tus redes de riesgo. Si no sabes parar cuando tienes que parar por temas de riesgo, vas fatal. Ahora vamos al siguiente punto que mucha gente no hace con sistemas automáticos. Incluso con sistemas manuales. Y es que no saben apagar los sistemas. Hay un momento donde tú, aunque la vela siga teniendo cera. Tú tienes que apagar el sistema. Tienes que saber que no hay santo de grial. No hay sistema de trading que va a funcionar eternamente. Y tienes que tener unas reglas. Tienes que tener unas reglas de apagado. Tú tienes que calcular cuándo toca apagar los sistemas de trading. Y tienes que tener la fortaleza psicológica de apagarlos a tiempo. Hay veces que ya tu sistema de trading no está funcionando. Cuando lleva un tiempo no funcionando, antes de tu droga al máximo. Porque te dice... Obviamente si en un histórico de X años... Por cierto, vamos a mirar la optimización que teníamos. Vamos a ver cómo va. Ya ha hecho mil pasadas. Ya ha hecho la décima parte. Le quedan tres horas. Lleva 18 minutos. Y aquí veis que ya empieza a encontrar cositas curiosas. Donde está ganando un 90%. Aunque tiene mucho droga. Este estaría un poquito mejor. Veis, está recombinando... Está buscando diferentes top-loss. Este es un sistema uno a uno. Ha convertido el sistema en un stop-loss 51. Tiene una take profit 52 con una media móvil de 83. ¿Veis? Y sin embargo aquí tiene un stop-loss de 33 con un take profit de 54. Veis que las dos soluciones pueden ser válidas. Una es más tendencial. La otra es más target medio. Y ambas pueden ir muy bien a mercado. No hay una solución única. Es lo que quería mostraros. Vamos a dejar lo que funcione. Y al final de la charla volveremos a ver cómo va el MetaTrader. Pero ha ido a una velocidad rapidísima. Ha hecho mil cruces en 18 minutos. Que llevamos hablando. ¿Vale? Es muy muy rápido MetaTrader. Entonces nada dura eternamente. Que os quede claro. ¿Vale? Pero si tenemos que apagar sistemas. Un error que comete muchísima gente es que no tiene reemplazo. Dices, vale. Tengo que cambiar el monitor. ¿No? Tengo que cambiar el cable del monitor porque está roto. ¿No? Os ha pasado, ¿no? Tenéis el cable del monitor. Ya no funciona. Si no vais a la tienda. Y si la tienda está cerrada. Os quedáis sin monitor ese día. No podéis operar. ¿Entendéis? Entonces siempre tenemos que tener reemplazo. Y esto es una cosa que muchos traders no hacen. Desde luego los manuales no lo hacen. Y es que cuando un sistema ya deja de funcionar. Tiene que venir el otro similar. ¿Vale? Para reemplazar a este dentro del equipo de fútbol. Es como en un equipo. Tenemos 11 jugadores. Y tenemos 11 en el banquillo. ¿Vale? No vamos a usar los 11. No. Del banquillo. No. Pero tenemos que tener suficientes. Yo digo que hay que tener 11. 11 jugando. Y 22 o 33 en el banquillo. ¿Vale? Para que siempre podamos reemplazar. Para que siempre podamos ir y tener sistemas. No podemos apagar sistemas si no hay reemplazo. ¿Vale? Y esto mucha gente no lo entiende. Y no lo quieren hacer. Porque la gente lo que quiere es vivir del cuento. Y creen que el trading es incluso el trading de robots. Que es más fácil. Y no. Es más difícil al principio. Lo que pasa es que luego vas sumando. Y vas, como dice Kiyosaki. Consiguiendo tus activos. Un sistema de trading. Con sus parámetros que funciona bien. Es un activo. Es algo que produce dinero sin que tú tengas que estar delante de él. Solo tienes que monitorizar cuando pagarlo. Pero obviamente para llegar a ese punto hay que formarse. No es una cosa que la aprendes en un día. Entonces. Y siguiendo un poquito lo que dije el otro día. Ventaja de estadística. Esto que os he contado. Estas fases. Estas cinco fases. Equivalen básicamente a las siete capas de la ventaja estadística. Donde vamos a tener que primero tener un buen sistema de trading. Que esté optimizado de forma excelente. Que se parezca el maquillaje de noche al día. O a la falta de maquillaje. Que sepamos unir los sistemas. Que sepamos apagar. Que sepamos ver cuando un sistema le pega al mercado. O no. Es decir. Vamos a operar a más tendencial. Vamos a operar a más breakout. Porque el mercado está más propicio. A sistemas tendenciales. O a sistemas de scalping. O a sistemas de rangos. O a sistemas contratendenciales. O a sistemas de arbitraje. O a sistemas de lo que fuere. Y luego vamos a hacer el money management. El money management es darle más tiempo de juego a un sistema. Menos tiempo de juego. Pues mira. Ahora tú Messi vas a jugar 45 minutos en este partido. En vez de 90. Y así. ¿Vale? No siempre les vamos a dar a los sistemas el mismo lotaje. Y de esa manera vamos a poder ganar aún mucho más. Y tener un mayor control del riesgo. Y estas son las siete capas de la ventaja estadística. Que más o menos corresponden a los cinco pasos. A las seis pasos. Perdón. Que tenéis que fijaros. Lo he intentado simplificar muy mucho hoy. Que tenéis que fijaros cuando hacéis trading automático. Y prácticamente también trading manual. Porque en trading manual vas a tener que pagar tu sistema de trading. Vas a tener que reoptimizar. Vas a tener que tener un control de riesgo. Idealmente vas a tener que tener dos o tres sistemas de trading manuales. A la hora de la verdad. No es muy diferente. Solo que el trading automático es mucho más estadístico. Y no te saltas las reglas nunca. Con lo cual estás mucho más protegido del factor psicológico. Ahora si tenéis preguntas. Podéis disparar aquí. Es buena pregunta Marcos. Si la optimización la hago sobre un transfer determinado. O combino todos. La optimización la hago en todos por separado. Yo ahora mismo he hecho una optimización. De este sistema de trading sobre M15. Véis que aquí tengo un nuevo óptimo. Y me está dando unos resultados. Pues está duplicando el capital. En una serie de años. 10.000 le ganan 9.992. Aunque tiene muchísimo drawdown. Y cuando acabe. O en otro núcleo. Yo puedo poner 8. En una máquina buena. O 12. En paralelo. Puedo hacer la misma optimización. En el euro dólar. Sobre velas de 5 minutos. Me va a dar otros parámetros. Evidentemente del mismo sistema. En otro time frame. Va a operar de otra manera. Y también debo optimizarlo. Este sistema que regalamos. Funciona muy bien en M5 también. Funciona muy bien en M15. Funciona muy bien en M5. ¿Vale? Pero es otro juego de parámetros. Tengo que volver a hacer el mismo ejercicio. Te vas a trabajar. Dejas un montón de optimizaciones. Vuelves y tienes 8 diferentes. Y vuelves a hacerlo. ¿Vale? Son 3 horitas. No es tiempo. Esta es la maravilla de MetaTrader. Tiene fallos. Con determinadas cositas de los históricos. Pero realmente es irrelevante. Cuando vemos la rapidez. Que tiene. Porque 3 horas realmente no es nada. 3 horas y media al final. Si sumamos lo que lleva. Más lo que le queda. 3 horas y media. Hoy a las. Son las 8. A las 11 de la noche. Tendríamos los resultados. Y podríamos empezar a elegir. A seleccionar los juegos de parámetros. Y mañana mismo. O esta noche. Podría estar ya en la demo. ¿Vale? Que es lo que va a ser importante. Va muy rápido. Es un cohete. ¿Vale? Más preguntitas. Más preguntitas. Ya digo. Que el que quiera venir mañana. Estaremos mañana por la tarde. De 18 a 21 a PM. Primero os registráis. Luego os llama Olga. Os da la dirección de nuestra oficina. Y hay plazas limitadas. ¿Vale? O sea. Y no vengáis repetidores. Os pido porque. Básicamente ya. 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 Ya nos conocéis. ¿Por qué es mejor el que seleccionas? ¿Qué es el más óptimo? No entiendo la pregunta Ricardo. El que seleccionaste. ¿Qué es el más óptimo? Ah. ¿Por qué es mejor el que seleccione? No. No he seleccionado nada. De hecho. Todavía no he seleccionado nada. Porque tengo que esperar. A que MetaTrader acabe. Y tengo que mirar. La arruga a cada sistema. Es decir. No solo es lo que gana. Y el drawdown. Sino la curva. Muchísimos factores. El profit factor. El drawdown. La racha. Son muchísimas cosas. Que tengo que elegir. Para la hora de seleccionar. Por lo tanto. El número de trades. La esperanza matemática. Son un montón de cosas. Entonces. Cuando acaben tres horas. Yo podría empezar a seleccionar. ¿Vale? Si queréis. No puedo parar. ¿Vale? Yo podría decir. Bueno. Pues. No lo he dejado acabar. Con lo cual está mal hecho. Porque obviamente. Veis que ya la nube de optimización. Se va ya para arriba. Si esperáramos tres horas. Probablemente acabe en 12.000. 13.000. 14.000 de ganancia. Incluso puede mejorar los drawdowns. Yo puedo elegir ahora este. Y mirar el backtest. ¿Vale? Y miro todos y cada uno de los backtests. Digo. Oye. Pues me gusta más. No me gusta la parte final. Pues no me gusta. Y así vas eligiendo. En función de diferentes cosas. ¿Vale? No es. ¿Ves cómo cambia el sistema de trading? Con cambiar los parámetros. La curva no se parece en nada. ¿Vale? Y si empiezo a buscar más. Puedo elegir por aquí. O puedo elegir por otros factores. Son muchas cosas a la hora de elegir. No es tan fácil. No es que elijo este o elijo este. Elijo varios además. Lo he explicado antes. Nunca elijo un único juego de parámetros. ¿Vale? No tiene nada que ver. ProRealTime es lentísimo. Te invito Marcos a hacer un backtest de 9 años en ProRealTime. En velas de 15 minutos. Calcula cuánto tarda. Y luego me lo cuentas. ¿Vale? ProRealTime. Compara con MetaTrader. MetaTrader es la herramienta más rápida. Para hacer optimizaciones en precios de apertura. Que existe en el mercado. Con absoluta. O sea. Y si cogieramos el 5. Que encima comparte los núcleos en la nube. Tú puedes comprar potencia y cálculo con MetaTrader 5. Ya les da mil vueltas a todos. Espero que algún día se traigan eso a MetaTrader 4. Y esto permita realmente ir muchísimo más rápido. Ir muchísimo más rápido. Pero lo que es MetaTrader 4 le da mil vueltas a todos los demás. A TradeStation, a todos. ¿Vale? Hazlo, hazlo. Si es que no hay verdades absolutas. Tienes que comprobarlo tú mismo. Un sistema un poquito más complejo. No le pongas dos medias móviles. Algo más complejito. ¿Vale? Bueno. Deciros nuestro curso de pago. Acabo con esto y ya pasamos a preguntas. Va a ser en diciembre. Va a coger dos fines de semana. Empezamos el viernes por la tarde. El viernes 11. El sábado nos echamos una paliza de 12 horas. El domingo nos echamos otra paliza de 10 horas. Y el siguiente fin de semana igual. El día 20 ya sé que hay elecciones. Como empezamos a las 10. El que quiera votar que vote por correo. O que vaya, si es de Madrid, al colegio electoral antes. Y si no quiere votar, pues que no vote. Pero bueno, coincide el día de las elecciones, el día 20. También deciros que el que quiera tener el sistema que he mostrado o que no he mostrado resultados especialmente buenos. Nos puede mandar un email con la apertura de cuenta en Admiral Markets de 2.000 euros. Le damos los sistemas de trading de forma gratuita. Dos. Y para que lo opere libremente. Y, o sea, lo podéis operar en demo y en real. No está condicionado a operar en real. Tenéis que mandar el email a ese email Oscar. ¿Vale? ¿Tú vives en UK? Sí. Yo voy a ir a Londres en enero. Si quieres, mándanos un email Oscar. Y te mandamos información de UK. De todas formas, te conviene hacer el curso en español porque es muchísimo más económico. ¿Vale? Y a UK además vamos a hacer otras cosas. Si sea este email, robodeforex.gmail.com De todas formas, los que no nos conocéis, este es nuestro canal de YouTube. Os lo recomiendo bastante. Yo creo que tiene un montón de información gratuita de mucho valor. Seguidnos en Twitter. De esa manera estéis informados de todo lo que hacemos. ¿Vale? Y también en Facebook. Pues si nos ponéis un me gusta y saludáis, pues siempre es bienvenido y es agradecido teneros en Facebook y estar en contacto. ¿Vale? Bien. Preguntitas si queréis. No hay ningún problema, Marco. Si no sabes nada de trading automático. Lo más importante para venir al curso es saber de trading. Tenéis que saber lo que es una tendencia, lo que es un, no sé, un reversal. Saber lo que es un breakout. Saber toda esa serie de cosas. Matricularos si no sabéis de trading es complicado. Pero también se puede aprender. Yo he tenido alumnos que no sabían nada de trading y sabían de informática. He tenido los dos lados. Yo creo que lo mejor, Marcos, es que nos escribas. ¿Vale? Nos indicas ahí tu teléfono y hablamos por teléfono. No sé de dónde eres. Si eres de Madrid, mejor. Vente mañana al curso gratuito en Madrid. Y si eres de fuera, eres de Madrid. Pues vente mañana y nos conoces en persona. Cógete la plaza rápido porque creo que quedan dos. Aquí lo tienes y así nos conoces en persona. Es gratis mañana. Y luego vamos a dar una copita. Y así ves nuestra oficina y tal. Y ya podemos hablar en persona. Me pregunta Francisco Javier qué es el punto 6 de ventaja estadística. Vale. Vente más tarde, Marcos. ¿A qué hora acabas de trabajar? Mira, el punto 6 es lo que llaman régimen de mercado. Llamamos régimen de mercado. Régimen de mercado es ver, por ejemplo, factores como la volatilidad, el volumen, la tendencialidad, el VIX. Indicadores determinados, cómo afectan a los sistemas. Es decir, tú podrías tener un momento donde es mejor apagar el sistema. Dices, cuando el VIX ha estado muy jodido, mejor no operar bolsa. Por ejemplo, no. Y calcularlo de forma estadística. Eso es régimen de mercado. Es decir, ahora mismo, este sistema le voy a bajar el volumen. Le voy a bajar el lotaje porque en histórico me ha quedado muy claro que cuando hay mucha volatilidad no me conviene operar scalping. O al contrario, cuando hay baja volatilidad no me conviene operar tendencia. Viene gente de Latinoamérica. Pedro, ahora mismo vienen tres personas de México. He tenido gente de Colombia en el último curso. México, Argentina, Perú. Vienen aquí. Un chico de Chile va a venir también. También, no sé de dónde eres. Yo sé que es un poco más esfuerzo, pero los damos exclusivamente solo en nuestra sala de training. La gente hace el esfuerzo. Incluso estos chicos están sin pasaporte. Se han matriculado en México y están como locos que les den ya el pasaporte para venirse a Madrid el 11 de diciembre. Dos están sin pasaporte. Se dieron cuenta después de hacer la matrícula. Pero bueno, en México afortunadamente el pasaporte suele ser un trámite relativamente rápido igual que en España. Así que lo primero que tenéis que mirar es si tenéis pasaporte. Antes de matricularos. ¿Qué opino de Ninja? A ver, Ninja para optimizar me parece lenta. Me parece para futuros la mejor plataforma evidentemente. Yo soy muy fan de MetaTrader para optimización. Pero te digo la verdad. Todas las plataformas tienen sus ventajas también. Entonces, si estás contento con Ninja, sigue con Ninja. Yo creo que es más importante tener un método de trabajo que aferrarse a una plataforma. La plataforma realmente es secundario. La dirección os la damos en cuanto registréis aquí. Olga, ponéis vuestro móvil. Olga os llama o os llamará e intentará localizaros por teléfono para daros la dirección. No sale la habitación porque tenemos que mirar las plazas Carlos. Esto es una oficina, es una sala de trading y tenemos plazas limitadas. Entonces, según cuantos os registréis os llamamos y decimos que se ha agotado ya las plazas y os llama por teléfono Olga. No, para optimizar tic a tic lamentablemente Ricardo probablemente algunas plataformas sean mejores que MetaTrader. Pero hay formas de trabajar en MetaTrader para lograr superar ese problema del tic. Ya digo que no hay nada no hay mal que por bien no venga. Por un lado MetaTrader es muy rápido en precios de apertura pero lamentablemente hay que ser honestos al tic es complicado. Es complicado. ¿Vale? De todas formas tampoco hay que operar todo al tic. Esto es un sistema de scalping y ves que en precios de apertura optimiza muy muy rápido. Lo he parado. Debería haber dejado la optimización funcionando. ¿Vale? Para ver cómo seguía. ¿Vale? Bueno, pues los que vais a venir mañana Carlos, Marcos si estáis fuera de Madrid os seguiremos mandando tal. Si os planteáis hacer la formación avanzada de verdad hacerla y además luego va a haber seis meses de seguimiento online donde miramos cientos de sistemas de trading yo os puedo pasar teléfonos de alumnos que os enseñen cuentas ellos yo no tengo ningún problema es que además es muy fácil porque mucha gente ha quedado muy contenta no digo que el 100% de los alumnos acaben contentos porque eso es mentir pero un gran porcentaje acaba muy contentos entonces es relativamente fácil decirle a alguien oye no te importa que te llame no sé quién y yo encantado el que tenga dudas yo os puedo conseguir teléfonos de alumnos Marcos mándamelo por favor por mail no me pongas aquí el teléfono de chat porque yo no tengo acceso a este chat este es el webinar no, no pasa nada mándamelo por favor si queréis mandarnos vuestros datos o algo a este email robotdeforex arroba gmail.com vale porque el chat me lo van a dar igual en dos o tres días vale cursos gratis online acabamos ya este año se acabó lo que se daba este es el último si no me equivoco y ya veremos en 2016 vale de todas formas visitar nuestro canal de Youtube te hemos subido un montón de vídeos recientes de donde eres Wilvin y había otro chico aquí de Latinoamérica Pedro creo y estudiaros el canal es lo mejor que podéis hacer coger vídeos del canal poneros con MetaTrader y poneros ahí de Venezuela pues nada yo os recomiendo que veáis todo el material gratuito y que os arremanguéis y os pongáis allí a trabajar con todo lo que hay es un EA que es una rejilla lo que me estás preguntando Pedro pues peligroso 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 muy rentable pero tienes que tienes que ponerlo un tiempito en demo es lo que te recomiendo con el sistema que me estás preguntando vale un poquito en demo poco a poco no va mal pero es capital riesgo como digo yo el sistema que me estás preguntando bueno pues si no hay más preguntas vamos a ir cerrando ya el kiosco como quien dice espero veros mañana el que quiera y si no espero veros el año 2016 vale y nada si no os veo que tengáis muy buenas fiestas muy buenas navidades muy buena entrada de año vale espero que os haya gustado ha sido una visión muy general muy light no he entrado en profundidad pero bueno para los nuevos yo creo que por lo menos os hacéis una idea de lo que es el trading automático que no es coger un sistema sino que hay muchas hay cuatro opciones para hacer sistemas y todo esto en el curso evidentemente nos damos todas las herramientas vale en plan de donde que eso fuera y tal todo eso lo analizamos en la formación ya más avanzada bueno pues encantado por nuestra parte si tenéis alguna duda este es nuestro email nos podéis ahí escribir novodeforex arroba gmail.com y no seáis pesados con preguntas así porque tampoco somos el consultorio de la señorita Pepis vale aviso a veces somos un poco bordes vale pero no podemos estar respondiendo todas las preguntas de forma gratuita así porque sí vale así que nada felices fiestas a todos si no nos vemos vale y nada y ya en el 2016 pues apareceremos no sé cuándo vale probablemente a partir de febrero y si es que seguimos con el tema aquí en España y nada y encantado de teneros aquí y saludos a Latinoamérica también y nada ahí tenéis el canal y tirad para adelante el trading es una actividad de gente que es perseverante así que nada poco a poco con buena letra ir probando sistemas ir poniéndolos en demo y ahí vais avanzando un saludo a todos ¿eh? ¿eh?